Nos gustan los materiales en su esencia natural. La madera que es madera, la piedra que es piedra, la tela que es tela. Y los tonos neutros. Los tonos neutros porque conviven entre sí y todavía queda un espacio para hacer algunos acentos de acuerdo al arte o predilecciones que pudiera tener el cliente. Entonces, para nosotros es siempre importante también las repeticiones, nuestras repeticiones de celosías, estas repeticiones de elementos que le dan orden y ritmo y al mismo tiempo con el cliente se crea el énfasis en colores y en materiales de su elección. Siempre manteniendo esta idea de unidad, sobre todo de serenidad. Buscamos que los espacios no sean estridentes, que sean muy acogedores. El colar es fundamental para dar carácter y para ver la luz en los espacios. De acuerdo a los colores, la luz se comporta diferente y las sensaciones son diferentes. Entonces, sí, a veces nos gusta mucho explorar cuando hay las condiciones y en zonas muy específicas. Para mí siempre van a ser neutros, ¿no? Los grises cálidos, los marrones claros, los cremas, los blancos, los grises. Y también me gusta mucho el verde, el verde seco, el verde naturaleza. Pues sí, el interiorismo es precisamente el comprender los espacios. Desde el momento que se comprenden, que se entienden, que se analizan, se les da una personalidad y un carácter definidos. No es rellenar, no es colorear, no es gastar. Es dar una personalidad definida a un espacio. ¡Gracias!